¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más acá en Pesca Aventura con mi amigo Gustavo. Las aventuras y las pescas que yo voy por lo general es con mi amigo Gustavo. Acá les presento. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está la gente? Bueno, presentarles también a mis compañeros con los que yo comparto la pesca. Y él es igual el que tiene su canal de YouTube. Anteriores videos también ya les había mencionado. ¿Su canal es? Es Mr. Latino Sport Fishing. Pero todavía no tengo un nombre en el canal. Si no, le voy a poner el link ahí más tarde para que puedan verlo. Bueno, entonces lo pueden buscar igual. Él tiene buenos videos, buenas capturas también. Tuve una captura de un surubí de unos 15 kilos aproximadamente. Capaz un poquito más. No teníamos un poco de la balanza. Entonces estamos acá ya tratando de organizarnos el tema de los videos. Posteriormente algunas capturas también que tengamos. Nosotros vamos a ir pasando los videos también en su canal, como ya mencionó. Algunos canales, algunos videos, algunas capturas también lo pueden ver en su canal de YouTube. Me gustaría que también lo puedan visitar. Y también no se olviden de poder ayudarnos. Bueno, somos uno de los primeros en nuestro país que estamos haciendo esto, ¿no? De pescar y también estamos tratando de implementar la pesca deportiva en nuestras rutinas que hacemos también. Hacer con evolución, qué mejor lo quisiéramos. Entonces vamos a estar mostrando también posteriormente y poder ayudarnos con sus suscripciones, con sus likes, con sus comentarios. Y para ir también a nuevas aventuras, nuevos ríos, nuevos lugares. Entonces, bueno, quería también mencionarles que aparte de los accesorios que uno tiene, siempre que vayan y se asesoren con alguien que sepa, alguna tienda, ¿no, Gustavo? Claro, sí, siempre es bueno ir o si no preguntar en las redes, o sea, es que ahora hay mucha gente que sabe un poquito más, tal vez, que pueda explicarles el manejo de las cañas, el manejo de los plomos, de los anzuelos que tienen que usar en estos ríos, ¿no? Porque es muy diferente de pescar en los ríos de Chapar, como pescar en el Tunari, en las lagunas, que tal vez han visto uno de los dios de Zamar que estamos pescando con chifas. Es muy diferente el equipamiento que se utiliza. Y también, bueno, lo que me ha pasado a mí, ¿no? El tema de la alineada, por ejemplo. Gustavo estaba con un multifilamento, yo estaba con un monofilamento. Y para estos ríos, la verdad, monofilamento no va, a no ser que haya bastantes piedras, pues en este lugar son arenales y palizadas. Entonces, tuve dos piques muy fuertes, muy fuertes, que prácticamente no soportó la alineada. Y, bueno, lamentablemente me vine con las manos vacías, aunque tuve ese momento y la adrenalina de la captura, pero no pude traerlo. Me hubiese encantado sacarlo para poderlos mostrar también a ustedes. Pero, bueno, va a haber más videos, va a haber más demostraciones de los tipos de pesca que hacemos, los accesorios que manejamos. También nosotros podemos compartirlo si ustedes nos los comentan. Y, bueno, así también poder ir conociendo más de nuestro paisaje y de nuestro hermoso Bolivia, ¿no, Gustavo? Claro, claro. También, tal vez, en el futuro, si es que alguno de ustedes se anima y, si yo, pueden escribirle a Samuel o pueden escribirle a mí. Y los puedo llevar a algún viaje, aventura, ¿no? A pescar en alguno de estos ríos. Hacer algo más extremo, que es lo que se quiere, ¿no? Cada viaje hacerlo más, un poco más fuerte las aventuras. Y, bueno, también darles las gracias por el, por los, ya son mil visualizaciones que tengo yo en el canal, estoy empezando. Ya somos 30 suscriptores. Bueno, para el poco tiempo, yo estoy agradecido por las personas que se han suscrito. Entonces, bueno, también, qué mejor poder llegar a 100 suscriptores en mi canal. Y también poder hacer así algún sorteo de algún accesorio de pesca o también poder compartir un viaje. Eso posteriormente vamos a estar hablando. Y, bueno, quería presentarles más que todo a mi compañero Gustavo. No se olviden de su canal también de YouTube, este Mr. Latino, ¿no? Entonces, y... Tiene varios, varios, varios videos, pero bueno, ya le va a meter pilas para poder editar. Y nada, gente, quería agradecerles también por, por, por esperar el tiempo. También por ahí un poquito hemos estado tardando el tiempo de las pescas, pero también por el factor de las vedas y el factor tiempo también. Acá el clima estaba un poco complicado. Bueno, sin más que decir, les mando un saludo y hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Al piso, piso! ¡La punta, cuidado, Juanchito! ¡Al piso! ¡Eso! ¡Bájalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso un poquito ahora aflojalo! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, Juanchito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! Y ahora de aquí agarra. Ahora recién puedes dominar porque si no se puede romper la punta. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! ¡¿Cómo se llama? ¡Pintadito! ¡Eso es, Juancho! ¡Guan de Dios! ¡Mira con su pintadito! ¡Bien, Juancho! ¡Bueno! ¡Bueno tamaño! ¿Con qué ha salido? ¿Con gusanito, no? ¡No! ¿Con corazón? ¡Con corazón! ¡Bien! El Juancho sabe las estrategias de la pesca. ¡Está el Larry! ¡Con su pescadito! ¡Eso es! Hay que ver el Larry. ¡Pincha, eh! Pinchas... ¡Pincha! 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 ¡Pincha con su? No hay que ir sin canoza. ¡No! No. No se hace nada. Mierda ese pintado es no? Esto es pintado no ve? Cuanto? Ocho kilos, mierda, es pintado pues, es pintado Lo ha soltado Lo ha soltado, es que es muy grande Débelo un poquito más y ahí lo dejas ya. Ahí déjalo. En guantes. Dejalo que se canse. Dejalo. Dejalo. Dejalo que él tiene que cansarse. Y siempre que saca la cabeza acerca, tira el último barquinazo, como viste ahorita. Se puede soltar. Tira el último barquinazo. No, este se va a mi sopa. Antes he dicho si era zurubí, sopa. No, será que se canse un poquito. Dejalo que se canse. Agarra la calle, agarra la calle, hija. Néstale la mano. Agarra esto, agarra esto. Pero va a derrer bien. No, la mano. Dejalo que el chico. Dejalo que el chico, asegúrate. Dejalo que el chico. Dejalo que el chico. que tal es mi chazo que tal es mi chazo pero este es de amarre, no tiene el normal para no joderlo